Pues realmente, y yo conozco la leyenda de los Nahuales, en el aspecto de que la mayoría tenemos la idea de que viene a ocasionar un mal o es una maldición como tal, ¿no? La versión que tenemos es que son seres protectores sobre cierta área que, pues, se considera por los vecinos que hay un daño, ¿sí? Entonces, pues, como que te quedas, ¿no? Ajá, te quedas pensando eso. O sea, bueno, se supone que el Nahual viene a proteger o viene a causar algún malestar. Y sí, déjame y te platico un poquito. Hay una parte saliendo de Tlapanalá rumbo a Izucuer de Matamoros. Le conocemos allá localmente como el Infiernillo. Al momento de que llegas ahí, pues, se supone que te llega como una mala vibra y sientes como que alguien te está vigilando o alguien se te va a aparecer. Ya llegando a Tebopayeca, que está a cinco minutos de Tlapanalá, había, en su momento, ya cayó el arbolito, le decían el quemado. Entonces, los vecinos comentan que entrando a la parte del Infiernillo, pues, se te aparecía el Nahual. Que todos sabemos, no es un cuerpo de animal, acá, pues, de una persona, ¿no? En su caso allá, el Nahual conocido, pues, era un puerco. Lo que hacía, vinieras en bicicleta, en vehículo, caminando, en esos tiempos. Hablo de que la carretera, pues, se hizo en los noventas. Pues, lo único que hacía el Nahual es aparecerse y te venías siguiendo. Nada más, así es. Podemos decir que te protegía, ¿no? Exactamente. Tal guardaban durante tu camino. Es lo que te comento, llegando a la parte del quemado que le decíamos. Como que te decía Dios y se desaparecía. Sí, porque ya se había acabado la parte del Infiernillo, ¿no? Que era esta parte de la mala vibra. Exactamente. Íbamos caminando, eh, hay una colonia, que en su cara matamoros, que se llama Cruz Verde. Hay una entrada que estaba bastante oscura, o hace unos cinco años estaba mucho, mucho más oscura. Íbamos caminando, de pronto había un, no recuerdo cómo se llaman estos árboles, que es muy dura la rama. Total que le decían también la calle del diablo, ahí, eh, sobre, sobre esa privada. Me iban contando, porque, pues, estos cuantos me querían asustar, obviamente. Pues era yo todavía mucho más escéptico de lo que soy ahora. Entonces, yo, pues, no hacía caso y no hacía caso. Sino de pronto, me dicen, mira, mira, ahí está la rama. Me decían que se parecía que una especie de perro, pero enorme y gigante de tamaño humano. Y que siempre se paraba en una rama. Entonces, me dicen, ahí está, ahí está, y se avientan a correr. Y yo dije, no voy a correr. Pero también la curiosidad de voltear a ver hacia el árbol. Volteo a ver, y yo no sé si era una lechuza o no sé qué era. Pudo haber sido una lechuza, es mi explicación. Vi unos ojos que brillaron. Y dije, no, pues patitas para que las quiera, ¿no? Y me eché a correr igualmente, pero bueno, era casi un niño en ese entorno. Entonces, sí, fue bastante divertido también esa anécdota. Yo no sé, igual ahí puedo haber sido una guada, ¿no? No sabemos si tu teoría, pues, es cierta. Por ejemplo, lo del infiernillo que dices, pues, estaba ahí para protegernos, ¿no? Y nosotros, pues, huimos. Y nosotros, pues, huimos.